No se olviden, no se olviden, no se los olviden, no se los olviden, es televisa.com, tu opinión es importante, díganos todo lo que quieren saber, lo que quieren decirnos, suéntenos, acuérdate que para nosotros tu opinión es muy importante, así que comenta ya sea bueno o malo, pues es malo, no dejen de poner todos mis comentarios, lo que les gusta, lo que quieren ver, todo, 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 porque les ocurra, tu opinión es importante. De hecho es televisa.com, diagonal, tu opinión es importante. Pero nada más hables de lo que les he dicho, no vayan a meterse con otros programas, esto es lo que, tu opinión es importante.